Son ellos quienes experimentan de primera mano la dinámica diaria de nuestro municipio. Están inmersos en el día a día, trabajando en conjunto con otras instituciones que permiten brindar tranquilidad y orden a los siderenses. Ellos, nuestros héroes azules, hombres y mujeres que visten con orgullo su uniforme azul, están dispuestos a correr riesgos y a encontrar la manera correcta para proteger y fortalecer la seguridad de los ciudadanos. Les damos las gracias por ponerle el corazón a su labor, yendo siempre más allá del deber y el compromiso.